¿Qué tal grupo de líderes y co-líderes? Espero que estén súper bien. Solamente me hice un pequeño video para que no sea solamente escrito por WhatsApp, pero quería solamente compartirles dos cositas pequeñas para las cuales necesito su oración y su participación. La primera es, bueno, les pido que hagamos, yo sé que ya lo hemos venido haciendo, pero que hagamos parte de nuestras oraciones y parte de nuestro desafío personal a la gente sobre los nuevos líderes. Ya tenemos, ya Dios ha respondido con más de la mitad de lo que nos hayamos propuesto como desafío. Todavía faltan ocho de esas lamparitas y tenemos cinco domingos nomás para que Dios nos sorprenda y se suplan esas necesidades porque ya para el primero de julio ya quiero que se cierre el cupo de alguna manera porque queremos estar entrenando y queremos hacer todo. Sabemos con quién contar, con quién no contamos, ver cómo vamos a hacer los grupos. Algunos grupos van a ser igual, otros van a cambiar, otros obviamente van a comenzar desde cero. Entonces necesitamos saber todo eso y no quiero que sea agosto para estar definiendo esas cosas. Entonces, es algo bastante valiente lo que le estamos pidiendo a Dios que haga. Todavía son bastantes, son ocho. Y yo les voy a ser honesto, muchas veces lo único que implica es que te sientes a tomar un café con una persona o una pareja de tu grupo que quizás no ha mostrado que lo quiere hacer, pero vos sabés que Dios está orando en ellos y que solamente necesitan un empujoncito. Y yo lo he hecho ya con bastantes y simplemente funciona. Entonces, quiero que eso sea, eso es algo de todo el equipo y todos necesitamos ganar y todos necesitamos enfocarnos en la necesidad aprendiante que tenemos. Así que yo les pido por favor que lo hagan parte de su corazón. En la semana piensen, oren, necesitamos ocho personas más o ocho parejas más para lo que nos hemos propuesto para septiembre. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el sábado 7 de julio, más o menos, después voy a precisar mejor la hora, como de 10 de la mañana hasta las 12. Quiero que tengamos como nuestra primera reunión con todos los líderes y co-líderes que son los viejos, de alguna manera, que ya han estado este año pasado y los nuevos. Y ahí quiero que tengamos como una explicación de cómo va a ser. No va a ser todavía el entrenamiento, pero sí creo que es necesario como para organizarnos, empezar a orar y dar indicaciones. Este año estoy súper emocionado por todos los cambios que van a haber y todas las mejoras de todo lo que ustedes me han comentado para mejorar. Así que vamos a hacer lo mejor posible para que se cumpla la visión que Dios nos ha dado a 4.12, que es capacitar al pueblo de los santos para la obra del ministerio. Entonces, please, fíjense, sábado 7 de julio, todos los que necesito que estén sábado 7 de julio realmente son los que saben con certeza de que van a continuar siendo líderes o co-líderes para esta nueva temporada. Eso es lo principal. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Estoy orando mucho por ustedes y estoy agradecido a Dios por el servicio de cada uno de ustedes para el pueblo. Un abrazo.